Hola, bienvenidos una vez más a Ciudades en Red. Para nosotros un gusto reencontrarnos con ustedes y esta vez para continuar reviviendo el Campeonato Nacional de Atletismo Master que se realizó en Concepción del Uruguay. La verdad, un éxito este evento deportivo que reunió a cientos de atletas de más de 30 años y de diferentes provincias de todo el país. Hoy vamos a estar reviviendo, por supuesto, esa gran fiesta deportiva que se realizó en la histórica, pero ahora es momento de presentarnos. Mi nombre, Cintia Elena. Bienvenidos a Ciudades en Red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrimos este primer bloque agradeciendo a todos quienes se han comunicado para celebrar que este Campeonato Nacional de Atletismo que se realizó en Entre Ríos, en la histórica, se haya concretado y reflejado a través de la TV, a través de la pantalla y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. La verdad que para nosotros es un gusto poder compartir estos eventos deportivos tan importantes que dejan a la provincia lo más alto. A continuación, revivimos los mejores momentos de esta gran fiesta del máster. ¡Mirad! Ana María Ayala, de la Delegación de Salta del Círculo Cávez. Bueno, ¿y cómo han vivido este Campeonato aquí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos? Es hermoso, una experiencia única, primera vez que yo vengo a participar y a conocer esta hermosa ciudad. Muy lindo, muy emotivo todo, después de tanto tiempo sin poder encontrarnos con los compañeros del deporte. Muy linda la ciudad, hermosa la ciudad de Entre Ríos y Concepción del Uruguay, tranquila. Y yo soy lanzadora. Antes era velocista, ahora me cambié de disciplina, soy lanzadora. Yo veo que hay tanta, pero tanta gente que haciendo un reconto así de todos los torneos, campeonatos argentinos desde que está Camcha, me parece que es el segundo a nivel de participante. Muchas gracias por estar aquí en Concepción del Uruguay. Estamos en este evento, el 41 Campeonato Nacional de Atletismo Máster. Tenemos 800 participantes de 58 delegaciones del país que nos están representando diferentes lugares de norte a sur de la República Argentina. Nosotros venimos trabajando en la organización, destacando que este año 2021 fuimos sede del Gran Prix Sudamericano de Atletismo allá por el mes de marzo. También Concepción del Uruguay fue sede en el mes de abril del 101 Campeonato Nacional de Mayores y del Campeonato Nacional del Open Paralímpico, todos estos clasificatorios para Tokio. Y en esta oportunidad organizando esta instancia muy masiva, esta instancia nacional, es la primera edición, la primera vez que se hace un evento de este tipo en la pista sintética de aquí del Centro de Educación Física número 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento en principio por estar acá en esta ciudad tan histórica y con tanta historia que tiene para todos los argentinos. Y en la parte de deporte, bueno, yo practico 5 kilómetros, 10 kilómetros y salto en largo. Así que ahora esta medalla de los 5 kilómetros es mi categoría. Tengo en este momento 86 años, ya cerca de 87. Yo digo que el deporte para mí es mi obra social, porque me da salud, me da vida, me da amistades, ganas de vivir y vivir bien. Yo digo que el deporte para mí es mi obra social, porque me da vida, 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 me da vida. Muy contento después de este parate grave que tuvimos, realmente una satisfacción. Y bueno, que podemos venir a esta provincia que es muy linda, muy paternal, así que me ha pasado muy lindo. Yo en mi caso, bueno, es la primera vez en pista, así que muy contenta de haber estado participando acá. Esta bandera es importante porque simboliza todo el atletismo máster de Tandil, que siempre de la mano de aquí del señor, entrenador, como un viejo periodista de allá dice que es el señor atletismo, cosa que es muy cierto. ¿Y Tandil qué tiene como la estrella en cuanto a productos regionales? Bueno, salamín y quesos, salamín y quesos. Y sí, es un buen combo, es un buen combo. Y el turismo, ojalá lo conozca o puedan ir a visitarlo porque es un lugar muy lindo. Y como lo dicen nuestros testimonios, fue durante el primer fin de semana de noviembre que los atletas llegaron de diversas provincias argentinas para disfrutar de este hermoso reencuentro. El primero después de la pandemia y gracias a varios factores, la ciudad de Concepción del Uruguay cuenta con una pista sintética de atletismo que se destaca en Latinoamérica. Y también se destaca, por supuesto, por la hospitalidad de su gente. Y son los atletas y son los deportistas que quieren estar en el podio, quieren la medalla, pero también ese reencuentro y disfrute con amigos. Gracias por ver el video. La medalla de oro y plata y bronce para ellos es como una Olimpía. Ganarla es un orgullo y por eso en la pista pelean, discuten o hacen un trabajo para poder obtenerla. Y a ellos, a eso les parece muy importante para ellos. Lo ven en los podios, lo ves en el hablar de ellos. Pero hay algo más fundamental, es la amistad y el abrazo entre los atletas que no se han visto por mucho tiempo. No por la pandemia, sino porque no han ido a otras pruebas y no se han visto y hoy se encuentran acá. Eso es la amistad, lo más principal que tiene el atletismo máster, la amistad y juntarse entre todos. Por eso eso nos lleva a nosotros, a la confederación, a pensar en las próximas ediciones del atletismo, porque el atletismo tiene el pista y campo y tiene otras actividades dentro del campeonato nacional. El cross tiene pruebas combinadas, es decir, tiene distintas disciplinas nacionales que se hacen a lo largo y a lo ancho del país. Y participan todas estas personas que están acá. Y eso es importante, vienen con la familia, con sus hijos y disfrutan de Entre Ríos lo mejor posible. Bien, en el momento de la inauguración también hubo un espacio para un homenaje a todos aquellos atletas que lamentablemente perdieron la vida producto del COVID. Sí, fallecieron algunos atletas por el COVID, en la cual los sentimos, eran miembros de comisión directiva. Otros atletas puramente, y los sentimos todos porque eran amigos de nosotros en todo momento. Entonces, por eso lo anunciamos y fue aplaudido por todos porque los sentimos. Y eso es lo que nosotros tratamos de sentirnos todos y de querernos todos. ¡Suscríbete al canal! Un placer poder viajar. Esto de la pandemia ha hecho de que las personas mayores tenemos la posibilidad, después de un año y medio, salir a pasear un poco y de paso participar. En realidad soy el presidente de la Asociación Máster de la Ciudad de Necochía y también soy integrante de la Confederación. Y bueno, la organización que tenemos es simple, venimos en vehículo, en colectivo, no contamos con una gran estructura para movernos, pero se le busca la vuelta. El asunto es pasarla lindo. Y desde la producción de Ciudades en Red queremos agradecer a la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina, a la Asociación Máster de Atletas Entre Rianos, a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a la Federación Atlética de Entre Ríos y al Centro de Educación Física Nº 3, Hugo Mario Lanaza, como así también a todas las personas que se sumaron en estas intensas, pero agradables, cuatro jornadas de trabajo para poder registrar y documentar este evento tan importante a nivel nacional y provincial. Ahora sí, pausa, ya regresamos con más Ciudades en Red para seguir reviviendo esta gran fiesta deportiva del máster. Ciudades en Red, una producción de Diego Gutiérrez. Ciudades en Red, una producción de Diego Gutiérrez. Y aquí estamos nuevamente, abrimos este segundo bloque reviviendo el 41 Campeonato Nacional de Atletismo Máster realizado en Concepción del Uruguay. Y fueron muchos los deportes en este Campeonato Nacional, pero es para destacar que estuvieron presentes los mejores atletas del país, que además de participar en los campeonatos argentinos, están dentro de circuitos internacionales. Eso hace también que sean grandes disputas en todas las disciplinas. Digamos, gente que realmente se prepara un montón, digamos, y es muy competitiva. Y también hay mucha gente que lo hace por hobby, por diversión y porque para todos nos hace muy, muy, muy bien. Y la verdad es que todos, digamos, nos sacrificamos, entrenamos, contrarreloj, porque muchos de nosotros todavía estamos en actividad. Así que lo hacemos de puro corazón y la verdad que es todo un esfuerzo. La verdad, muy lindo. Es la primera vez que venimos, vinimos como entrenador y como atletas, vinimos a competir, él ahora va a correr la aposta. La verdad que es muy lindo. Ya nos habían contado cómo era y la verdad que es así. El rendimiento, la verdad, muy bien. La mayoría estuvieron en sus mejores marcas o las mejoraron, así que no nos podemos quejar. Muy bien. En este momento yo estoy acompañando. Se ha vivido muy lindo, todo muy cálido. La verdad que es todo impecable. Estos eventos permiten recibir a muchísimos deportistas en nuestra provincia y contar con federaciones que están en constante movimiento para generar buenos encuentros es para destacar. Unida deportiva a pleno. Estamos en el Maratón de 10K. Cuadra decimos primer campeonato nacional de pista y campo máster. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Soy el secretario de la Confederación Argentina, de CAMRA, y a su vez entrenador de AMO, la asociación Máster del Oeste de Buenos Aires, y bueno, la vivo intensamente, como cuando tenía 15 años, yo comencé a correr a los 13 años, y en la actualidad sigo haciendo algunos saltos, carreras y demás, con 67 años, pero soy básicamente entrenador, y de vez en cuando despunto el vicio compitiendo. La provincia es espectacular, descanso muchísimo, la paso muy bien, es la provincia de mi padre, mi padre es de Villaguay, así que tengo grandes recuerdos y cosas lindas de Entre Ríos. Y por otro lado, el torneo excelente, no olvidemos que esta es una pista que utiliza comúnmente la Confederación Argentina de Atletismo, la CADA, y donde se hacen torneos nacionales, internacionales, promocionales, y la gente de Entre Ríos organizando competencias tiene una experiencia muy importante y determinante a la hora de organizar las cosas. Entre Ríos organizando cualquier tipo de knewedad, que también se hace a los 17 años, donde se hacen torner muchas veces a las personas, todos tenemos que apoyar a la comunidad de las mujeres, y la gente de Entre Ríos organizando el mejor área de las obras que Goraya, y la gente de Entre Ríos, y las edad de Mineciras, y la gente de Entre Ríos organizando un gran importante al cuadro de los 28 años, y que también hay un gran importante esfuerzo que se hacen para cuidar de los dos ídios, Mi marido hacía maratones Y bueno, se murió por COVID y bueno, es como que ya lo llevas incorporado a esto Soy Madalí Jesús, tengo 22 años y estudio medicina Y tengo un hermano también que siempre fue deportista y corría por acá Por distintos motivos se fue a vivir a Buenos Aires Pero sigue haciendo todo esto lo que es el deporte Hoy un homenaje a tu papá A mi papá y a mi hermano también Sí, nos sentimos más cerca, sí Y me parece sumamente importante, sobre todo para las personas mayores Que le den esta oportunidad de no quedarse en su casa Y sobre todo con esto de la pandemia, de seguir con este avance ¡Gracias! Y este campeonato se desarrolló en el Centro de Educación Física número 3 Hugo Mario Lanaza Se trata de un lugar deportivo entre los más avanzados de la región Y destacado a nivel nacional e internacional A la vez su nombre constituye un homenaje a aquel incansable luchador por el atletismo argentino Recordado profesor Hugo Mario Lanaza Este Centro de Educación Física realmente hoy es una de las instituciones referentes en la provincia Pertenece al Consejo General de Educación Nuestro Centro de Educación Física es provincial Es decir que todo lo que hay pertenece a la provincia Tenemos una pista que es una pista homologada por la Federación Internacional de Atletismo Es decir que se puede realizar cualquier tipo de competencia También contamos con un estadio que también debe ser uno de los pocos Con las dimensiones y características que las que tiene este centro Un campo de juego reglamentario de handball Se pueden armar dos canchas reglamentarias de volei Porque la altura, el techo, bueno Todo lo reglamentario se puede realizar acá en este estadio Y en esta pista de atletismo que es de las mejores seguro con que cuenta el país Después de un 2020 tan complicado con el tema este de la pandemia Tan sufrido que tuvimos Realmente es una alegría enorme poder tener por primera vez para nosotros Porque ha habido campeonatos sudamericanos de atletismo Pero no de máster Así que ver tanta gente de distintas edades Mayores de 30, 35 años Hasta personas de más de 80 años Realmente es una alegría Y ahora sí nos vamos Se nos terminó el tiempo Gracias a todos ustedes Tengan un hermoso fin de semana Nos reencontramos en próximas ediciones de Ciudades en Red Chao ¡Suscríbete! 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 Música